Las charlas de motivación a no ser maltratada nos ha ayudado bastante a sobresalirnos, a empoderarnos como mujeres en sí, para no seguir sufriendo maltratos contra la mujer. Y nos ha enfocado a que podamos nosotros hablar, ya no quedarnos calladas, hablar hacia la sociedad. Nuestro proyecto comenzó hace ya unos tres, cuatro años atrás, dada la circunstancia en la zona rural que vivimos, dada el índice de violencia que vive la parroquia Paso Calle, donde se encuentra la empresa, viendo también lo que nos afecta bastante dentro de lo que es la parte anímica de un trabajador. Pasamos la mayor parte del tiempo, de nuestro tiempo, en nuestros lugares de trabajo. Entonces, si nosotros podemos contribuir a mejorar un poco la calidad de vida, cambiando comportamientos, cambiando roles, cambiando parámetros, pues me doy por bien servido. A veces del miedo, y no se puede hacer uno nada, no como mujer, pero con estas charlas a uno le incentivan y le motivan hasta para poder preguntar o dar aviso a otras personas. Me motiva más escuchar las versiones de las personas o de las mujeres agredidas, que en este caso son sensibles las mujeres, como también los hombres, y ayudar a buscar una solución, ser alguien que esa persona se siente escuchada, de la que se siente en ese círculo de silencio. El mensaje para todas las mujeres es que con el maltrato no hay trato. No hará lo que se siente en él.